Muchísimas gracias compañeros en Estudios, nos acompaña Rafael Alegría, diputado del Congreso Nacional. Rafael, ya hemos estado observando que hay personas que ya andan haciendo la consulta si quieren una reelección, no quieren una reelección. ¿Ustedes como Libre también están haciendo estas actividades o solo el Partido Nacional? El Partido Nacional está haciendo la encuesta para prácticamente legitimar la reelección de Juan Orlando Hernández. En eso andan, preguntándoles si están de acuerdo de que haya reelección y preguntándoles si están de acuerdo con Juan Orlando Hernández. La del Libre es lo contrario, se le pregunta a los militantes si en caso de que Juan Orlando Hernández se inscriba, participe en la reelección, si está de acuerdo. Bueno, definitivamente el pueblo se va a pronunciar de diferentes formas. Mire, el comentario general en las casas y en todos lados, en talleres, en eventos y también en la calle es la reelección. Y sentimos nosotros que el pueblo no quiere reelección y por eso le va a ir muy mal a don Juan Orlando Hernández si se lanza como candidato de la reelección. Muy mal. Ya sea que el Partido Nacional, ya sea que participe en la reelección o no participe, van a perder las elecciones. Muchísimas gracias Rafael Alegría. Con esta información compañeros, retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.